aquí de nuevo nuevamente en esta ocasión les traigo este vídeo miren después de rato sin grabar en esta ocasión les traigo un vídeo rapidito para que puedan conocer en cuanto a escalas y dejen de ser principiantes y pasan a lo que sea avanzados conociendo un poquito de escala ok primeramente ahí les va que es la escala la escala prácticamente es una secuencia de tonas de notas las cuales llevan un acorde si juntan muchas notas se conforma lo que es el acorde pero nota por nota es la escala entonces aquí es donde tú vas a salir con lo que sería tu escala entonces voy a explicar esto para que dejes de ser principiante y nada más llegues a puros acordes y te preguntan de escalas y no sabes nada entonces ahí te va cada acorde lleva su escala el acorde de do acorde de re acorde de mi fa sol la y si todos los acordes llevan su escala hay muchos tipos de escala no nada más es un tipo entonces lógicamente te voy a explicar nada más lo que sería un tipo para que puedas verlo no más lógicamente hay muchos tipos de escalas no nada más hay uno entonces tiene las escalas mayores escalas menores lógicamente ahorita comenzamos bueno fácil aquí es una escala entonces cómo sé dónde voy a tocar cada escala cómo se identificar en qué acorde o acá la escala esta a qué acorde corresponde es fácil no es complicado para esto yo me voy a recorrer a lo primerito que saben de la guitarra cómo son principiantes para que dejen de ser principiante si ya se han avanzado hoy en este vídeo ya vas a ver ok ahí te va te explico rápidamente no aquí tienes lo que es tu clavijero de la guitarra ok tú aquí tienes lo que es sexta cuerda quinta cuarta tercera segunda y primera primera cuerda esta sexta ok primer cuerda que es esta al aire es mi segunda cuerda al aire que es esta es si tercera cuerda al aire que es esta es sol cuarta cuerda al aire que es esta re quinta al aire que es esta es la y sexta cuerda al aire que es esta es mi sexta cuerda primera quinta segunda cuarta cuerda y tercer cuerda ok de aquí para acá tercera segunda primera de aquí para acá sería cuarta quinta y sexta no sexta cuerda al aire Es lo mismo que primera al aire Las dos son mi ¿Ok? Diferencias Una cuerda es más grave que otra ¿Cuál es más grave? Pues lógicamente la sexta Aquí lo estás viendo Está más gruesa esta que esta Lógicamente va a dar un sonido más grave Entonces ahí está Ahora Ahí te va Cada cuerda al aire pues lleva su nombre Primer cuerda Mi Segunda si Sol Re La Y mi Cuando tú afinas tu guitarra Si utilizas guitarra tuna Aquí Es mi ¿Ok? Aquí es si Aquí es sol Aquí es re Aquí es la Y aquí es mi Va así ¿Ok? Ahora sí Teniendo esto Lógicamente yo pienso que tú en el teléfono Lo has de ver Como si estuviera Así Porque tú tienes tu teléfono Para afinarlo Tú vas tu teléfono así Entonces tú afinas así Entonces es lo mismo Aquí es mi Si Sol Re La Y mi Cuerdas al aire Te va a dar la nota sola Entonces aquí está Ahora sí Teniendo esto Es fácil Hay que recordar los sostenidos ¿No? Tienes Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Del mi te brincas Al fa Porque no existe mi sostenido Entonces mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Y si Entonces tú teniendo esto Ahora sí De aquí te vas a ir yendo Primer cuerda al aire Es mi Pongo mi índice Entraste a uno Primer cuerda Aquí pues no es mi sostenido Porque pues no existe Entonces de mi Te brincas al fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Y si Y te vas a ir yéndose Segunda cuerda al aire Es si Pongo aquí Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Aquí porque es do Porque la segunda cuerda al aire Es si Que sigue de si Pues do Porque no existe Si sostenido Entonces si Do Do sostenido Re Y te vas a ir yendo si Ok Ahí te va Tercer cuerda al aire Es sol Ok Mucha gente omite sostenidos Y aquí dijeran Que es un la Porque del sol Sigue la Pero pues no Del sol Sigue sol sostenido Porque pues sol Si tiene sostenido Entonces aquí sería Sol sostenido La La sostenido Si Do Do sostenido Re Y te vas a ir yendo así Entonces aquí tienes Cuarta cuerda al aire Re Que sea Re sostenido Mi Fa Ta 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 Quinta cuerda al aire Es la Tocas y te vas Ta 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 La La sostenido Si Do Do sostenido Re Re sostenido Mi Ok Sexta cuerda al aire Es mi Fa Fa sostenido Sol Sol sostenido La Ahora sí ¿Cómo sale la escala? La escala sale De aquí Tú normalmente Puedes usar Estas figuras Te lo voy a poner De una manera fácil Quinta cuerda al aire Es la Ok Si yo pongo índice Entraste uno En la quinta cuerda Aquí sería La La sostenido Si Do Do sostenido Re Supongamos que voy a sacar Escala de Re Aquí yo tengo mi Acorde de Re O también así Y así Y así Pero bueno Aquí está Re Tú vas a localizar Depende Yo quiero la escala De Do Buscas Quinta Es La La sostenido Si Aquí está el Do Aquí yo puedo comenzar Mi escala La escala La figura es Ya estás ¿Cuál es la secuencia? Medio Traste tres Quinta cuerda Tocas Índice El meñique Perdón Traste cinco En la quinta cuerda Índice Traste dos Cuarta cuerda Ok Ok Índice En traste dos En la cuarta cuerda Medio Traste tres Cuarta cuerda Meñique Traste cinco Cuarta cuerda Bajas Índice Traste dos Tercer cuerda Anudar Traste cuatro Tercer cuerda Y meñique Traste cinco Tercer cuerda Y ahí está Y te regresas Ok Aquí es escala De Do ¿Por qué? Porque la nota Que yo comencé Aquí es Do Entonces por eso Es que sería Aquí la nota Del Do Ahora si yo quiero tocar La escala de Re Nada más me recorro Aquí está Do Do sostenido Aquí está Re Hago lo mismo Ya está Si me quiero recorrer Lo mismo Y Ahí está O sea no es complicado Nada más la cosa es Entenderle Saber Comprenderle ¿Por qué aquí es Re Aquí es Mi ¿Por qué? Porque tú te vas recorriendo Y vas consiguiendo Ahora Tú por mientras Tócalo así No te estés bajando Porque te va a estar complicado Porque aquí vale un poquito La afinación Por mientras Ya puedes tocar Escalas De aquí Hasta Por donde te alcancen Los dedos Ahí está Y ahí búscale La gente que vio el video Aquí Que escala sería Aquí Ok Búscale Y pues bueno Pues ahí ya estaría Por mi parte Pues ha sido todo Yo me despido Si pueden aprender No es como que complicado Échenle ganas Saludos Y Gracias Ahí está Gracias